Sí, buenas tardes señores, nos encontramos en Sugar Watch aquí en Washington High en una tienda que tiene que ver todo lo que en el área de depilaciones lo que está de moda la mujer necesita. Nos encontramos con la especialista Rafaela Arias, experta en este tipo de trabajo actualmente la número uno aquí en Washington High en Sugar Watch. Rafaela, ¿qué significa ese servicio y por qué lo están demandando tantas mujeres que veo que aquí hacen fila para depilarse con ustedes? Bueno, lo primero es de buenas tardes, gracias por esa entrevista José Luis. Un placer tenerte por aquí queriéndonos entrevistar. El Sugar es una forma de remover el pelo, más bien no es que es nueva, lo que pasa que aquí no la conoce mucha gente porque, bueno, eso te lo explicaré en otro momento, pero es una forma mucho más segura porque tú no tienes riesgo de que nada se te contagie con nada porque lo que usamos todos lo botamos, es desechable. Después también es natural y se puede comer, dicho se puede comer es completamente segura segura en todo el sentido de la palabra, tiene la ventaja de que tu pelo te crece mucho menos cuando te haces sugar. Es como si fuera un mini wax, un mini laser a largo plazo, vamos a decir que eso es lo que es el sugar. Sí, Rafaela, estamos viendo mucha demanda de ese servicio en estos días. ¿A qué tú entiendes que se debe? Es que el verano la mujer lo utiliza más ese servicio o es que ya se hace costumbre hacerse tantas dispilaciones, sobre todo en todas las partes del cuerpo. No quiero parecer como que soy lo mejor de la bolita del mundo, pero también acuérdate que servicio al cliente, yo soy número uno en eso, no quiero elogiarme, pero sí eso me dicen mis clientes, de hecho mi página lo dice todo. Y es muy bueno, es que la gente conoce y la gente va mirando la diferencia de una cosa y la otra. Ellos mismos se van vendiendo solos y cuando tú das lo mejor de ti, es lo mejor. De hecho, tú tienes también parte en todo ese tipo de cosas, tú viste como tú has reaccionado con tu página, lo mucho que ha crecido y por eso estoy contigo, porque ha crecido. Sí, Rafaela, ¿qué tipo de servicio demanda más a la mujer hoy en día? ¿Depilaciones de las piernas, los brazos, las asilas, el pecho o el bikini? Lo que más demanda nuestra área es el breastfeeding, porque es todo, tú sabes, se remueve toda la parte íntima de su cuerpo y es excelente. Después que te lo hace la primera vez ya te sigue ajustando y te sigue sintiendo muy cómodo, porque es mucha comodidad, higiene, todo lo que tiene que ver con mejoría para ti. Te vas a sentir mucho más cómodo. Rafaela, ¿la mujer lo demanda o hay anécdota de que el hombre lo está pidiendo ese servicio a su pareja, a su compañera? Vamos a decir que las dos cosas, las dos cosas en general. Hay mucho más frescura, mucho más, tú sabes, más higiene, mucho mejor, mejor, mucho mejor, en todos los sentidos de la palabra. Rafaela, ¿en qué temporada acude más la mujer? ¿En invierno, en verano, primavera o otoño? Yo no tengo temporadas bajas, mis temporadas todas son altas, gracias a Dios, no tengo temporadas bajas. Para mí, yo tengo alrededor de una cantidad de clientes de número que no la voy a decir, pero es bastante. Rafaela, entonces, ¿qué tan cómodo se siente la mujer hoy en día haciéndose una depilación con ustedes y prefiere el chugawa? Esa respuesta la puede ver en nuestra página, ahí le va a dar la respuesta. Los mismos clientes le darán la respuesta. ¿Pero qué tan cómodo se siente? Oh, no, súper maravilloso, completamente, súper bien. ¿Pero qué le hace la diferencia que ustedes en la mano utilizan, chuga? No, es que chuga es completamente natural, no hay riesgo de nada, se quita con agua, se come, tiene muchísimas ventajas, no te quema porque se usa fría y todo, no hay ningún riesgo de nada, ni de quemarte, ni de nada. Y sí, yo te estoy diciendo. ¿Es por eso que la mujer le está utilizando ese servicio? Sí, sí, es por eso, sí, esa es la razón. Y con relación a las piernas y a las asilas de la mujer, ¿tú entiendes que es más preferible el chuga también? Oh, no, claro, definitivamente, con todo, con todo, con todo es mucho mejor, mucho mejor. Y la especialidad del chuga, ¿dónde ustedes la adquirieron, Rafaela? Bueno, yo particularmente en España, en Barcelona. ¿Y dan entrenamientos especiales ahí para eso? Eso no te lo puedo yo contestar, porque ya eso es algo que es muy de la compañía, ya yo no tengo acceso a ese tipo de cosas. Me dicen que tú eres certificada en el área de Nueva York, ¿qué significa eso? Definitivamente, claro, eso es un pago que usted le hace a la compañía y después que ya yo se dan cuenta que usted sabe bien hacer su trabajo, pues la compañía se encarga de certificarlo. Eso es lo que quiere decir la certificación. ¿Y solamente en el área triestatal o en el área aquí de Washington High, nada más estás tú con esa compañía certificada? Aquí en Manhattan, sí, tenemos dos personas más en Soho y yo aquí. Sí, pero también la licencia de cosmetología, tiene que tener la persona licencia de cosmetología también para estar certificada para las dos cosas. Sí, Rafaela, otra pregunta. ¿Tus clientes generalmente son de Nueva York o de diferentes áreas o de la zona triestatal? Del mundo entero, del mundo entero, tanto japonés, asiáticos, americanos, alemanes, europeos, de todas las clases. Tengo clientes de todas partes, de todas las clases. Vamos a ver una cliente que tenemos aquí también, también experta en chugawa. Stephanie, Stephanie Pérez, ¿cómo te sientes con este tratamiento, sobre todo aplicándote el chugawa en la pierna? Me siento súper bien, es una forma muy natural de remover el pelo. No tengo que usar rasuradoras, no me corto, no me quemo, mi pierna se irrita y es algo que me dura bastante tiempo. Me lo hago una vez al mes y es algo que me hace bien para la piel y por eso prefiero usar el chugawa. ¿Pero tú lo usas solamente en las piernas, en las axilas o te hace tu brasilia? Brasilia, en las axilas, piernas, debajo de los brazos, en todos los lados de mi cuerpo me hago el cuerpo en chugawa. También sabemos que tú eres experta en removiendo pelos en chugawa. ¿Qué ha significado eso para ti? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Es una experiencia para mí fenomenal, es algo que me gusta hacérmelo a mí misma y así como me gusta hacérmelo a mí misma, o sea que me lo hace Rafaela, ya tengo alrededor de cinco años haciéndome el chugawa con ella. Me gusta enseñarle a la gente lo que yo me hago a mí misma. Es algo que yo he comprobado que es excelente para la piel de la mujer y del hombre, entonces por eso me gusta trabajar con el chugawa. ¿Ustedes dan servicio también a algunos hombres que se depilan? Sí, hacemos servicio a algunos hombres y eso no es un problema, eso es algo totalmente natural porque todos somos humanos y no crecen bellos por todos los lados. Bueno, Stephanie, gracias a ti, señores. Vemos el servicio que se da aquí en Chugawa, todo preparado, todo a la altura y con las licencias a requerir aquí en este gran espacio, gran espacio que es el 325 de Adun, aquí en Washington High. Señores, esto es sábado al día. Co-founder,頭, pesca, bomberos y etcétera. Gracias.